¡Hey! ¿Cómo estamos? Una vez más por acá con tu grandísimo amigo Shion. Hoy te tengo tres noticias tremendas. ¡Ojo! Todo esto por el aniversario número 9 de Clash of Clans. Estamos de fiesta. La primera es, tenemos esquina especial para el Rey Bárbaro. Ya lo verás. Número 2, tenemos nuevo escenario para nuestra aldea en Clash of Clans. Y número 3, tenemos un desafío que está muy potente y por supuesto que tiene recompensas buenísimas. Son las tres cosas más importantes de varias que tendremos en este nuevo aniversario de Clash of Clans. Espero te guste el video con mucho cariño y todo lo que vas a ver a continuación fue proporcionado por el equipo de Clash of Clans. ¡Salud a tu amigo Shion! ¡Vamos a verlo! ¡Venga! Y bueno, como ya bien sabemos, hay que comenzar con los detalles de este nuevo skin. El Rey del Ritmo, por supuesto, al igual que la reina fiestera, también trae lentes. ¿Ya viste el detalle? Seguro no lo has visto. Trae las uñas pintadas. Es un rockstar total, de verdad, es increíble. No pierdas detalle. Tenemos dos posiciones distintas, ¿no? Que nos regalan. Y bueno, el otro está súper enfocado, tocando la guitarra. Y este de plano está ya saludando a todas sus fans. Increíble. Ve el brillo, ve el detalle, los colores. O sea, no trae camisa abajo. Está en pleno concierto y ha salido con un saco solamente impresionante. La guitarra está muy top. Es una combinación entre, no sé, guitarra, piano y espada también bastante interesante. Bueno, vamos a ver un pequeño video acerca de cómo se ve esta nueva skin que vamos a hablar bastante. Y es un skin especial, ¿verdad? Por supuesto. El Rey del Ritmo. Así le han hecho llamar. ¿Has visto? Es que no trae botas. O sea, trae chanclas. Es prácticamente este Rey Bárbaro. Es increíble. Es increíble. Es un rockstar total. Puedo ver a la reina arquera ahí de lado, por supuesto. La reina fiastera. Y así es como hacen ellos, pues, la par, ¿verdad? Celebrando el noveno aniversario de Clash of Clans. Estamos de fiesta totalmente. Así es como se ve nuestro Rey Bárbaro con el skin. Así es como lo tenemos cuando está a 40 minutos de recuperarse después de haber tenido una batalla durísima. Durísima. Velo, él a gusto. Tomando el sol. Vamos a ver una acción. Estamos en el campo de internamiento. Así es como le pega durísimo. Bueno, además se lleva el cañón. Pero esto no es lo importante, porque es que veas el detalle. Y aquí, en esta ocasión, puedes ver que los Bárbaros sí salen también con el skin. Esto es impresionante. Bueno, vamos a pasar al segundo punto, que es el nuevo escenario también. Y es que toda la aldea de Clash of Clans se convierte en una fiesta total. Puedes ver los magos bailando, entrando en ritmo. El Rey Bárbaro acompañado de la reina fiastera y del centinela también. Y en todos de fiesta se ha completado la temática para celebrar el grande joveno aniversario de Clash of Clans. Ve toda la aldea. No quiero detalle. Ve la bocina. Se ha apuntado de dar purísima la música en la que ellos siguen con su puesto. Los Bárbaros salen con el skin del Rey del Ritmo. Sí, por ejemplo, creíble que era un detalle. Otra skin más para tu colección. En esta ocasión, el Rey Bárbaro. Y bueno, el escenario del cual hablábamos, lo alcanzamos a ver un poco en lo que disfrutamos del skin del Rey. Reyna y centinela. No pierdes detalle tampoco, por favor. Estás viendo. Esto es un rave prácticamente. Aquí hay un escenario donde está el DJ tocando para toda la aldea durísimo. Los esqueletos bailando, la bocina. Y esto ya está reventando. Ve la fiesta que están montando en plena base. El peco lo están quemando prácticamente en celebración. Y el barco ha quedado en el pool party prácticamente. Esto es buenísimo. Me ha encantado todo el detalle. Y no es todo. Te he comentado en tercer detalle que es un desafío muy potente que tenemos. Es este. Platícame en el chat, por favor, si ya lo has logrado hacer. Yo te voy a creer. Bueno, no hay más. Hay que analizar ya para finalizar este video. Totalmente el skin. Ahora sí en alta definición para el Rey del Ritmo. El Rey Bárbaro con el skin celebrando el noveno aniversario. Ve, ve, ve todo el detalle. Absolutamente. Ve las sombreras que trae, los lentes, la guitarra como brilla, que es una espada. Su sombrero, el gorro, todo. Qué gozadera de verdad. Espero te haya gustado este video. Que te lo he hecho con mucho cariño para ti. Apoyado, por supuesto, del material que nos ha compartido el equipo de Clash of Clans. Confiando en nosotros para traerte esto siempre antes que todas las demás personas. Y lo puedes disfrutar, por supuesto, en grande. No olvides, antes de hacer una compra en la tienda de Clash of Clans, utilizar el código de algún creador de contenido ya autorizado. Eso es muy importante. Tu apoyo es esencial. El Rey del Ritmo llega para prender la fiesta acá en Clash of Clans. Recuerda que todos los viernes te voy a traer un video de estrategia de Clash of Clans. El viernes pasado ya te he traído uno. Según no lo has visto, tienes que verlo. Y el próximo viernes vendrá uno más. ¡Viva Clash of Clans! Vamos a reventarla juntos. ¡Fuego! 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 200 espectadores te decimos tu plena Queda en nuestros corazones Se prendió el chat ¿Esto fue una promisión más dura, amigo Sean?